A casi siete años del sismo de 19 de septiembre, el cual dejó daños severos en diversos templos de la ciudad de Atlixco, como la Capilla de San Félix, la Capilla de San Miguel, el Templo de la Merced, el Templo de Santa Clara, el Conjunto Conventual de las Carmelitas, entre otros, las obras de restauración han quedado detenidas desde hace meses o incluso no han iniciado, reveló doña María Elena, quien cuida del Templo de la Tercera Orden, pues aún no culmina su restauración. Ustedes saben, desde el temblor se dañó bastante por parte de INA, gobierno del Estado, que haya sido la autoridad. Se hizo la reconstrucción del templo. El templo ya está totalmente restaurado, ya es muy seguro, ya no hay ningún riesgo. Después se pasaron otros cinco años y se hizo la pintura del interior del templo. Ya también está terminada. Lo que nos está deteniendo ahorita es la reconstrucción de los retablos. Son seis retablos de madera con lámina de oro, con figuras muy antiguas y muy valiosas. Del retablo mayor solo cayó una sola figura que se va a reconstruir, pero pues todo es tiempo y recursos de los gobiernos. Comentó que la mayoría del templo ya está restaurada, pero aún falta la reconstrucción de seis retablos de madera con lámina de oro, lo cual tiene que autorizar el INA. Está bañado los retablos. De los retablos sí hay unos que tienen lámina de oro. Y con el paso del tiempo no solo es que se desprendieron de la pared cuando el terremoto, sino que también ya los está atacando la polilla. Se supone que ya el proyecto está hecho, ya está en INA. Se está esperando la aprobación de las autoridades correspondientes para que se empiece a trabajar. Nos habían comentado que podía ser ya en enero de este año. Todavía no vemos nada. Ya han venido arquitectos desde los siete años para acá, han venido en varias ocasiones, han ofrecido de la Escuela de Restauración de México apoyarnos, pero lo que faltan son los recursos y ahorita también la aprobación. Pues yo creo que ha sido muy difícil para todos porque ayer específicamente el señor presidente de la república dijo que está restaurando templos y capillas y todo. Y pues actualmente ya no se ha visto el trabajo de nadie. Por último, Elena invitó a turistas y ciudadanos a cooperar o hacer donativos para la restauración del templo. La capilla de la Tercera Orden de San Francisco, ubicada en el pueblo mágico de Atlixco, es un templo religioso que data de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, cuya fachada es un ejemplo notable del estilo barroco en la ciudad de Puebla. Pues ya vamos a hacer siete años, ocho años, ya ni recuerdo. Y se trabajaron primero, se dejó un año, luego un año de restauración, luego otros cuatro años y otro año de pintura y ya, mire, estamos en pausa. Mire, lo que nosotros tratamos de hacer es recaudar algunos fondos para el mantenimiento, simplemente tenemos que pagar luz, tenemos que pagar, pues a veces jardinería, todo lo necesario que va saliendo, ¿no? A veces hay que cambio de algunas piezas de baños, de piso, de todo eso porque los recursos que nosotros obtenemos pues no alcanzarían para nada en la reconstrucción del templo. Yo creo que a los turistas pues tienen la puerta abierta para que vean las condiciones del templo e invitarlos que si alguno puede y nos quiere ayudar económicamente, bienvenido. Pero también a todos los ciudadanos de Atlixco, mucha, mucha gente es la que trata de venir a la capilla y desafortunadamente no puede hacer ninguna ceremonia, no pueden tener acceso libre. Entonces, invitar a todas las personas de Atlixco que tengan alguna posibilidad de apoyo económico, que sería directamente con nuestro parro, con todos los requisitos necesarios para que esto sea todo abierto y limpio. Pero todos los atlisquenses deberíamos colaborar. Reporto para STV, Jessica Covarrubias.